El pueblo argentino no va a responder porque nosotros somos un cuervo católico, tradicionalista, hay gente que es vangelista, ortodosis, defendemos la vida y el derecho no tiene. Nosotros no tenemos derecho sobre el cuerpo, no tenemos derecho a cortar nuestra mano. Si uno va a un médico y le dice, hola doctor, me vengo a cortar una mano, te tratan como un loco. Una ley que va en contra de lo que hemos aprendido, una ley que va en contra de nuestra fe. Detrás de todo eso hay otra cuestión, una cuestión espiritual. Acá hay masonería de una, hay illuminati, hay sectas que ofrecen sacrificios de niños, los líderes del mundo, al mismísimo Ducicete. Es el fondo de toda esta cuestión. Reconozcamos que hay una vida dentro del bebé y que tiene derecho a vivir, sea como sea, si es hijo del amor o de una violación. Somos la voz de Dios, somos, señor, la identidad de Dios, señorita, tierra, padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora y en la muerte. Amén. Ellos quieren sacar todo lo que es la disciplina, el orden, la construcción del Estado, el derecho natural. Y a nosotros nos ha costado años que estamos como Estado argentino y todo el mundo. Ellos quieren dar vuelta a toda esa cultura. Esta ley además lo que hace es favorecer a los violadores. La mayoría de las chicas violadas son violadas en sus casas, el 92%. Los legisladores tienen que tener en cuenta las encuestas. ¿Cuál es la opinión popular? La opinión pública. Y el promedio de las encuestas es a favor de la vida y en contra del aborto 70 a 30, promediando. Yo creo que no soy capaz de poder decidir sobre la vida de una persona. Hoy vos podés ser varón, mañana sos mujer, mañana sos homosexual, mañana sos homosexual. Una ley que va en contra de nuestra fe, una ley que va en contra de nuestro credo. No hay ninguna duda que la vida empieza en la concepción. Desde el punto de vista médico está completamente demostrado. Creemos que si Dios nos eligió para venir a este mundo es por algo y tenemos algo destinado. Estos mandatos vienen de los organismos internacionales, de los líderes mundiales, como son el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud, todos esos organismos que están allí y que liberan. Y que ellos vienen y dicen, les prestamos dinero a ustedes. ¿Ese dinero de dónde viene? De la trata, de los abortos, del narco, del lavado de dinero. Es el dinero sucio que a nosotros nos quieren prestar. Si nosotros hacemos que esas chicas aborten, aparte de hacer las madres de un chico muerto, hacemos que el violador las siga violando. Porque dejamos que no deje huellas en esa chica, huellas físicas y las deja psicológicas y dramáticos para toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!